Hola, te gustaría tener el mejor día de tu día, arrancar lleno de energía. Mi nombre es Julián Gómez y te voy a enseñar cómo hackear tu mente y cómo tener unos buenos hábitos, según Timothy Ferris en su libro Hábitos de Titanes. Bueno, les quiero contar que en este momento estoy en un programa de liderazgo que la corporación, la agrupación Comeba nos ha invitado y nos ha incluido en una serie de charlas, talleres a los jóvenes más emprendedores de la ciudad de Medellín. En este video te quiero compartir tres tips que van a ayudar a que tengas un mejor día durante tu vida. Primer tip, que lo dice basado en el libro de Timothy Ferris es Trabaja en tu paz interior. ¿Qué es la paz interior? Trabaja en tu mentalidad. Medita, ora, haz un devocional, lo que tú quieras. Segunda cosa, lista de gratitud. La lista de gratitud es simplemente lo que tú has hecho o lo vas a escribir. Por ejemplo, me gradué de la universidad con honores. Tuve el siguiente ascenso en mi trabajo. Entonces lo vas a hacer, una lista en una hoja y la vas a leer todos los días. Tercera cosa, vas a hacer una lista de decretos en los cuales vas a trabajar. Son afirmaciones que haces en presente donde te quieres ver. Es decir, por ejemplo, si quiero estar en un país, entonces vivo en la ciudad de X y estoy feliz. O mi reunión en la fecha tal está saliendo exitosamente. Segunda cosa que dice Timothy Ferris en su libro es Trabaja en tu actividad física. Es decir, haz deporte diario, haz una actividad física, sal temprano, piensa que no es la actividad física en sí, sino que eso te va a generar disciplina. Entonces, si tú estás a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, suena el despertador y no te quieres levantar, piensa en lo que eso te genera. En la disciplina, en que vas a lograr algo a largo tiempo, a largo plazo y no en este momento. La tercera cosa que él habla es acerca de comparte la felicidad, comparte el cariño. Es decir, que cuando tú salgas de tu casa o cuando te despidas de los seres queridos, háblales, ten una conversación de amor, ten una conversación en la que la persona escuche palabras de afirmación, palabras de afecto. Que no sea lo último que diga, hay que pagar los recibos o cualquier cosa de esas, algo negativo. Bueno, trabaja en una bendición, por ejemplo, le puedes dar a la persona en que si eres creyente, pues que lo bendiga, que Dios te bendiga o que tengas un día exitoso, algo que te despidas y que la persona lo recuerde durante todo el día. Entonces, quiero invitarlos porque este programa me ha lanzado a hacer cosas que antes no hacía, como por ejemplo leer libros, como por ejemplo ir al gimnasio, como por ejemplo tener otros hábitos y cambiar y ser una persona con una mayor productividad. En este momento te quiero invitar a que compartas este video, si te gustó, comparte la información y a que te unas a mis redes sociales www.youtube.com.com.juliangómez Muchas gracias, chao, chao.